Ahorita que hay un gran número de candidatos o precandidatos por firmas, yo debo recordar que el único candidato cívico en la historia de Ibagué he sido yo. Yo fui candidato por firmas en el año 2015. En esa ocasión recogimos más de 100 mil firmas y pues logramos inscribirnos por firmas a la alcaldía de Ibagué. Porque en esta ocasión veo que hay más competencia y más candidatos recogiendo firmas. Y eso lo hace más difícil para usted, ¿no? Y para todos. Eso lo hace más difícil, entre otras cosas, porque nosotros le decimos a los ciudadanos que si ya le firmaron a otro candidato, pues que no nos den la firma. Porque es que una persona que firma cinco candidaturas, pues yo creo que no tiene ningún tipo de compromiso. Si lo que nosotros queremos en el fondo es que el que firme por Ricardo Ferro en octubre, vote por Ricardo Ferro. Claro.